Nosotros mismos nos estamos acabando solitos, con el orgullo, con la guerra, con la ambición, con la inmoralidad, que es peor que la propia guerra, porque aquí se mueren almas, en la guerra mueren cuerpos, pero en la guerra que están dándonos para condenar nuestras almas, de esa nadie se queja. Hay que ver cómo está el mundo en las guerras, y qué tal en la moral. ¿Quién dice que se están matando a las almas? Poniendo el pecado en bandeja de plata, poniendo el pecado como moda, imperando la moda. Hombre, eso, silencio absoluto.